Vamos a llevarles excelentes consejos a esos papás o mamás que están teniendo problemas porque sus hijos de repente tienen alguna fuga de orina, en las noches sobre todo. Enuresis es un término que hoy nos viene a explicar ampliamente el doctor Cristian Urbina, él es pediatra nefrólogo, quien le da una bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Le he encantado de estar nuevamente en el programa, dando los tips de medicina preventiva para la familia. Así es, muy importante. Enuresis es el escape de la orina en la noche cuando el niño o la niña está dormido. Muchas veces, normalmente, los niños y las niñas deben de empezar a dejarse de orinar en la cama más o menos a partir de los dos añitos. Ya a los cinco años, ya la inmensa mayoría de los niños ya debieron de no estarse mojando en la cama por la noche. Pasados los cinco añitos, un pequeño porcentaje de niños pueden estarse orinando, mojando la cama por las noches. Sin embargo, esto llega a causar mucho disconfort entre los padres, a tal punto de que empiezan a regañar a los niños, a pegarles incluso, hacerles de que ellos laven la colcha, laven la sábana, los ponen en vergüenza. Entonces, esto, a los padres de familia, que esto va orientado la información a esto, tranquilo, calma, una muy buena parte de nosotros los adultos nos orinamos hasta después de los cinco años, incluso hasta los diez años, tuvimos enuresis y eso es normal. Pero también nuestros hijos pueden tener este problema. Y si nosotros empezamos a regañarlos, a pegarles, a hacerles sentir mal por esto, ellos empiezan a tener una pérdida de la autoestima. Entonces, tranquilo, esto, hay que partir de un punto, nadie quiere orinarse en la cama, los niños no quieren amanecer mojados al siguiente día, eso es incómodo, ningún niño quiere amanecer esto. Entonces, si esto está pasando en la casa, ok, tranquilo, para eso está la información hacia los padres y la orientación a los niños también. Entonces, hemos comentado que a partir de los dos años deben de dejarse de empezar a orinar en la cama. Ya a los cinco añitos ya deben de estar ya controladitos. Pero si esto pasa después de los cinco años, orinándose en la cama por las noches, máxime si hay infección de vías urinarias o si hay algún factor que predisponga a infección o a molestias en las vías urinarias, hay que investigarlo. Ok, ya después de los cinco años ya no es normal y debe ser como una alerta, pero para que los padres busquen la razón, no para que empiecen a castigar a los niños. Ah, sí, eso hay que buscar la causa y recuerden también, los padres que recuerden, ustedes se habrán orinado en la cama después de los cinco añitos, a los diez, incluso hasta los quince. Una muy buena parte de los padres de familia que tienen hijos que se les escapa la orina por las noches también tuvieron este tipo de problemas. Entonces, con mucha más razón deben de entenderlo. Es importante saber, sí, que si está ocurriendo esto, una vez que se sabe la causa, se da el tratamiento y se debe de eliminar esto. Así es, hay muchas formas de investigarlo. Hemos comentado que si esto se asocia con infección de vías urinarias, o hay algún factor que predisponga a algún problema de las vías urinarias como antecedentes en la familia de enfermedad renal, que haya estreñimiento, problemas de, le llamamos de defectos en la columna, los mielomeningoceles, por ejemplo. Entonces hay que investigar a través de exámenes sencillos, exámenes de muestras de sangre, de orina, incluyendo un ultrasonido. Y luego hay que llevar un diario de cuántas veces se hace pipí en la cama por las noches. Ok, tenemos una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, le quería hacer consulta al doctor. Doctor, yo tengo un hijo de 16 años ya y él todavía me moja la cama. Nosotros pues le hemos dicho que si él no siente la sensación de levantarse a orinar y todo eso, y él, pues, no nos contesta nada, solo dice que pasa y ya. Entonces quisiera saber, a veces me dicen que llévalo a algún lugar para que te le soben la vejiga, que te le hagan, que te le hagan, pero no sé qué pasará con él. Ni otras dos niñas no lo hacen. Entonces quisiera un consejo de parte suya y a ver, saber. Ok, entonces nunca lo ha llevado a consulta, señora, para ver ese problema. ¿Cómo no? Ya lo he llevado y a él me le dijeron de que, le dijeron a mi esposo, porque él era asegurado, me le dijeron a él, dice, cuando llegue a los 15 años él se va a dejar de orinar, me decían en las consultas, cada vez que iba, le hicimos examen para ver si él tenía diabetes o padecía de alguna otra cosa, pero, no sé, él me salía siempre negativo a los exámenes y él hasta la fecha él lo hace. A los 16 años usted todavía lo puede atender, doctor. Sí, podemos verlo con todo el gusto. Ok, para que manténgase en línea le vamos a obsequiar la consulta y lo lleve a, ya es un adolescente, ya es una edad bastante... Ya debería haber controlado la pipí por las noches. Es importante diferenciar también de que enuresis se considera cuando hay más de dos escapes de orinas por la noche en el transcurso de una semana. Y hay que también diferenciar si ya el niño había dejado de hacerse pipí en la cama o siempre ha estado orinándose en la cama. A eso le llamamos enuresis primaria y secundaria. Y siempre hay que buscar una causa, una causa y máximo si hay síntomas asociados. Entonces, yo les comentaba de que hay que llevar un diario de cuántas veces se hace pipí durante el transcurso de la semana y qué hábitos tienen en la familia después de la cena. Por ejemplo, lo ideal, las recomendaciones básicas que pueden haber es, ok, hacer su cena, no tomar muchos líquidos después de la cena e ir a hacer pipí antes de irse a acostar. Esas son las recomendaciones básicas. Ahorita, en esta temporada de diciembre, donde hay más frío, ocurren más accidentes por las noches. Se están aumentando por la temperatura fría, se están escapando la pipí, que son accidentes que pueden pasar. Un aspecto importante también a considerar es de que hay que diferenciar también a aquellos niños que, estando despiertos, en la mañana, por ejemplo, se les escape la orina sin sentir. Eso se llama incontinencia urinaria. Entonces, es importante. ¿Cuáles son los aspectos que se han tomado en cuenta por qué a los niños se les escapa la orina en la noche? Así como decimos, hay niños que caen como piedra, dormidos. Uno le tira una tiquitra y no se despierta. El sueño es tan profundo de que, digamos así, se desenchufan y a ellos se les olvida controlar la pipí. Pero esto, pues hay que investigarlo, hay que ir revisando, asegurarnos primero que toda la vía urinaria del niño esté íntegra, no tenga mayor problema ni factores que puedan predisponer alteraciones de las vías urinarias. Ok. 2222-7808, para las personas que desean hacer una consulta, estamos hablando de este problema de los niños o niñas que de repente se les está escapando la orina en la noche. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor Urbino. Yo tengo un niño de 8 años que todavía se me continúa mojando en la cama. Igual nosotros le hacemos la consulta que si él no siente, hay veces lo levantamos en la madrugada pues para que vaya al baño, pero no hay ningún resultado. Igual en la empresa médica donde estamos asegurados, nos han dicho que esto es normal y que se le va a costar con el tiempo. Ok, señora, lo que el doctor decía, ¿él se había dejado de orinar y ahora volvió a orinarse o desde pequeño no ha logrado dejar de orinarse en la cama? Desde pequeño no ha dejado. Siempre se ha orinado. Ok. Vamos a obsequiarle la consulta. ¿Qué le parece para que vea donde el doctor Urbino? Le agradecería mucho. Claro que sí, con muchísimo gusto se la obsequiamos. Es necesario que vayan y busquen la causa. Lo ha dicho hoy el doctor y no estarlos regañando o estarles pegando a los niños. O sea, por la fuerza no se va a resolver el problema. No se resuelve, al contrario, empeora la situación y sobre todo lastima, disminuye la autoestima de los niños. Entonces, ojo con eso, papá. No hay que pegarles, no hay que regañarlos, platiquemos con ellos. Al contrario, hay que estimularlos para que en el transcurso de la semana, llevando nosotros nuestro calendario de cuántas veces se hace pipí o cuántas veces no se hace pipí, al terminar la semana, estimularlos y premiarlos. Digamos, si ha dejado y ha empezado a controlar, a no orinarse en la cama, hay que estimularlos porque eso es parte del tratamiento. Porque me llamaba la atención ese joven de 16 años. O sea, psicológicamente también puede estar afectado porque puede ser objeto de burlas, inclusive la misma familia, puede tomarlo como broma. Así es. Y esto que habíamos comentado de que muchas veces el sueño cae como piedras y eso muchas veces guarda relación con el estado de vigilia. Podemos hacer la prueba. Puede hacerse una pijamada, por ejemplo, en la casa de los primitos, de los vecinos. Y muchas veces ese niño o la niña que va a la casa donde se está haciendo la pijamada porque tiene el temor de que se le escape la pipí, no se orina. Su nivel de vigilia aumenta. Mientras estando en casa está relajado, tranquilo, cae como piedra para dormir y se le escapa la orina. Entonces el nivel de vigilia tiene que incrementarse para que el niño debe de empezar a dejarse orinar en la cama por las noches. Tenemos bastantes mensajes por acá. Vamos a leer algunos, doctor. Dice, buenos días, necesito una consulta. Mi hijo tiene 6 años y no deja de orinarse en la cama. Otro mensaje por acá dice, buenos días, doctor. Yo le quiero hacer una pequeña consulta. Mi mamá tiene 55 años y dice a mi papá que se orina por la noche en la cama. Y no siente, parece, sin sentirlo. Bueno, ya después de 55 años hay otro caso. Hoy estamos hablando de los niños. Yo tengo un niño de 5 años, él se orina en la cama, pero a veces pasa meses sin orinarse. Y luego vuelve a orinarse nuevamente. Parte de las consultas que nos están llegando vía chat. Vamos a leer más mensajes por acá. Tenemos, dice, ¿dónde queda la clínica del doctor? Buenos días, necesito una consulta. Mi hijo tiene 6 años. Ok, 6, 5 años es la mayoría que nos están preguntando. Otro mensaje por acá nos dice, buenos días, tengo un sobrino de 5 años que todavía se orina en la cama. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a leer más mensajes de texto. Esto, lo que pasa es que mucha gente nos marca este número y le decimos que aquí solamente es para mensajes de texto. Que si desean hacer su llamada al aire tienen que marcar el 22-22-7808. Buenos días, mi bebé tiene un año y 7 meses, pero él solo usa pamper. ¿Cómo hacerle que avise a la hora de hacer sus necesidades? Y saber que no debe de orinarse. Otro mensajito, usted lo va a ir reservando. Buenos días, yo me orinaba y me levantaba a bañarme a la hora que fuera. Y a lavar las cobijas. Y se me quitó. Ya, todo esto es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el cual comienza con la información con los padres. Fíjense que en este dato, que tal vez el niño ya había dejado de orinarse y reapareció a orinarse otra vez. Los factores psicológicos pueden jugar un papel muy importante. La muerte de un familiar, la disrupción o el rompimiento de padres de familia, bullying en el colegio, rompimiento con la novia ya en los adolescentes, por ejemplo. Entonces, todos estos factores psicológicos pueden hacer de que vuelva a orinarse en la cama. Pero si va acompañado de molestias, infección de vías urinarias, sangrados en la orina. Eso ya hay que investigar más a fondo, haciendo estudios especiales. Ahora, paciencia, paciencia. Cuando, a medida de que el niño, si nosotros le ponemos el pamper o el pañal, el pamper para que moje el pañal, él se va a acostumbrar, él se va a estar acostumbrando y lo va a ver como normal. Hay que platicar con nuestros hijos, tranquilos, con toda la calma del mundo, e ir probando y retirando ese pañal, ese pamper, porque si no va a pasar mucho tiempo después de los 5 o 6 años y se va a seguir orinando ahí.